¿Qué tal familia? Aquí otro nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo video muy diferente. El día de hoy se va a tratar de un día a día conmigo, ¿no? Que es cuáles son mis hábitos, cuál es mi rutina y cómo me desarrollo personalmente, ¿no? Literalmente son tres hábitos que yo siempre los priorizo, ¿no? No todo el tiempo, no todos los días me levanto 5 a.m., pero cuando lo hago, lo hago con excelencia, familia. Y siempre llego lo más temprano que se pueda. Ahorita acabo de llegar al gimnasio, no hay absolutamente nada. Todo está cerrado, abren a las 5. Son aproximadamente las 4.56 de la mañana. Y aquí andamos dándole duro, aquí metiendo un poco de proteína. Hoy toca hacer full body. Vamos a meterle rutina de todo. Pecho, bíceps y pierna y un poco de espalda. Vamos a entrenar todo el cuerpo y hacer un poco de cardio. Familia, este video yo lo estoy enfocando, saliéndonos un poco del tema de estar hablando solamente a la cámara y hablando del desarrollo personal. Lo quise basar a un día, ¿no? ¿Cómo es un día a día de una persona consciente? De una persona que está en un despertar espiritual, que está en un despertar de conciencia. ¿Cuáles son los hábitos que mantiene? ¿Cuál es la acción que toma? Familia, sinceramente yo soy una persona que yo vivo al ritmo de una persona consciente, ¿no? Que yo he elegido este camino, he elegido esta responsabilidad. Por lo tanto, yo me responsabilizo. Yo trato siempre de estar vibrando alto, aunque hay circunstancias de lo que pasa en el día que te van bajando la frecuencia, ¿no? Pero sinceramente, familia, por eso tenéis que tener una mentalidad fuerte, un mindset correcto, tienes que estar vibrando alto, tienes que no dejarte llevar por las emociones, sanar las heridas. ¿Para qué? Para que los eventos externos no te saquen, no te saquen de la alineación con la que estás, ¿cómo se dice? Con la que estás tomando acción masiva todo el día. Entonces, es muy importante el mindset, aquí reside todo. Yo, uno de los hábitos que tengo siempre para poder equilibrar, equilibrarme emocionalmente y mentalmente, es siempre decir que todo lo que mi mente piensa no es verdad. Una de las cosas, de los errores que el ser humano, cuando está en la Matrix, cuando está en el mundo, en el sistema, lo que hace siempre es pensar y razonar. ¿Qué es lo que nos han enseñado en el mundo? Pensar. En la escuela nos enseñan a pensar, nuestros papás nos enseñan a pensar, el sistema nos enseña a pensar. ¿Para qué? Para que solamente se quede en el pensamiento. Porque cuando la mente piensa, la misma mente, el mismo ego, se come el pensamiento y luego te hace sentir emociones y las mismas emociones no te hacen, te bloquean. Entonces, es muy importante eliminar todo tipo de pensamiento, no pensar, siempre tomar acción masiva. Como decía Madeo Yados, vamos a parafrasear a Yados. ¿Qué dice Yados? No pienses, solo toma acción. Y es muy verdad. Pensar no sirve, familia. Pensar de verdad que te quita tiempo, te hace entrar en estados mentales que no funcionan. Entonces, aquí lo importante es tomar acción. Tomar siempre acción y no dejarte llevar por las emociones. Las emociones son muy, es una parte fundamental que tenéis que trabajar. Por eso tenéis que trabajar tus heridas emocionales. La sombra, el autoconcepto. ¿Para qué? Para que cuando vengan esas emociones negativas, no te quiten la alineación de lo que estás haciendo en el día. Yo solamente priorizo tres cosas. Trabajar mis emociones, mi cuerpo y mi mente. Es lo que priorizo en el día. Ya esto es otro pedo. Este es emprendimiento. Yo hago llamadas, mentorías uno a uno con mis alumnos el día de hoy. Hoy tengo clases de formación. Sinceramente, los voy a ir grabando poco a poco cómo es mi día. Cómo es el día de una persona consciente. Vamos a darle para adelante, familia. Familia, ¿cómo vamos? Aquí andamos terminando la proteína, ¿no? Son las 5 o 10 de la mañana. Literal que me acaban de retachar, ¿no? Que literal que el puto gimnasio no está abierto. Perdonen por las palabrotas, familia. Literal que todavía tengo patrones inconscientes, ¿no? Por lo mismo que he sido reprogramado, he criado en barrio, ¿no? Entonces, ahí les pido disculpas por las palabrotas. Entonces, familia, como les platico, me acaban de retachar porque hoy es holidays aquí en Estados Unidos. Literal que yo, como estoy fuera del sistema, ¿no? Como estoy fuera de la Matrix, literal que no sabía ni... Literal que yo no sé ni en qué día vivo, ¿no? Porque hay días que yo estoy en presencia. Hay días que estoy disfrutando del presente. Literal que no me enfoco ni en qué día es. Entonces, hoy es un día festivo aquí en Estados Unidos. Y por lo tanto, el gimnasio lo abren hasta las 8 de la mañana. Esto es a lo que voy, familia. Esto es a lo que voy. Los eventos externos son muchas de las veces a las personas son los que la dirigen. Dirigen la vida de las personas. En este caso, una persona con un mindset incorrecto, ¿qué es lo que haría? Se retachó para su casa a dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque este evento externo le ha dado una oportunidad a su mente de pensar. ¿Y qué es lo que va a hacer la mente? Va a pensar, va a razonar y va a tomar una acción. Va a tomar una acción incorrecta porque está habiendo una oportunidad para poder recular, ¿no? Para poder tomar ese hábito incorrecto que no le gusta. Entonces, familia, que los eventos externos no dirijan tu vida. Este es el problema del ser humano, de la población, de la sociedad. Que las personas se hagan llevar por los eventos externos. Y por lo tanto, los eventos externos o las circunstancias dominan sus emociones. Entonces, ahorita una persona con un mindset incorrecto se hubiera enojado, hubiera dicho, hubiera culpado, ¿no? O sea, hubiera armado un juicio. Yo ya entendí, familia, que nadie tiene la culpa en este mundo. El responsable es uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, que los eventos o las circunstancias no dirijan tus emociones. Y tampoco tu mente, bro, recordar que pensar, razonar, no funcionan. Seguir tomando acción masiva. Ahorita voy a hablar a un amigo. Creo que tiene en un apartamento un gimnasio. Si me puede dar la oportunidad de entrar ahí. Y si no, tendré que esperar hasta las 8. No pasa nada. Ahorita mismo me hago un round aquí de burpees o me voy a correr, ¿no? Que no pasa nada, familia. No pasa absolutamente nada. Recuerda que las circunstancias y los eventos externos no dirijan tus emociones para que no te hagas prisionero ni dependiente emocional de lo que está pasando en tu vida. Vamos a ir adelante tomando acción masiva. Miren, familia, todo está cerrado. Ahí es la puerta donde tú entras al gimnasio. El gimnasio se llama LA Fitness. Y literal que está cerrado, bro. Está bien cerrado ahí con barandal y todo. Y yo me pregunté, wow, bro, pues ya son las 5.25. Entonces, ¿cómo les platico, familia? Yo llegué hasta ahí y no hay absolutamente nada. Por eso me saqué de onda, ¿no? Que no hubiera ningún carro en el parking. Pero no pasa nada. Hay un track aquí donde voy a ir a correr. Voy a ir a hacer cardio. Pero mientras que abren el gimnasio, el gimnasio ya me dijo el señor, hay un guardia aquí de seguridad. Me dijo que el gimnasio lo abren hasta las 8. Ya miré el sketcho en el Google y sí, hasta las 8. Por ahí es holiday. Hoy es día de la, no sé qué, no sé qué puta se celebra el día de hoy. Pero me la pela, bro. Y seguiré tomando oximasiva. Vamos a darle para adelante. Recuerden que las circunstancias no tienen que determinar tu día ni tu vida, familia. Eso es lo que más importa en la vida. Ser conscientes. Ser conscientes de nuestras emociones, de lo que pensamos. Mucha gente se mete al camino de la metafísica. Llevando técnicas muy avanzadas de visualización. De cosas que quiere experimentar o materializar en su vida. Pero no se dan, ¿por qué? Porque no hay una acción, bro. No hay una acción que demuestre que no puede llegar hasta ahí, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo, familia. De cómo iniciamos el día. Con qué pensamientos lo iniciamos. Es muy importante. Bueno, voy a cerrar un poquito aquí el vidrio para que me deje hablar. Es muy importante que vamos a pasar unos vados. Como les platico, es muy importante cómo te levantas de tu cama. Muchas de las veces no tenemos ni en cuenta de cómo nos levantamos. Sinceramente. Entonces, como les platico, no tenemos conciencia de cómo nos levantamos. Y es que no tiene que ver cómo te levantes. Si te levantas con emociones negativas, hazte responsable, bro. Si te levantas con pensamientos negativos, hazte responsable. Reconoce que hay una herida, que hay algo que te está generando ese tipo de pensamientos. Hay algo externo a lo que estás apegado. Ya puede ser problemas con tu familia, con tu pareja, con el dinero, con tu empleo, con tu emprendimiento, con tu físico, con tus emociones, con tu mentalidad, con tu mindset, con todo. Algo te está hablando la vida a través de... Mira, mira, qué bonita la ropa. Algo la vida te está hablando a través de esa situación, pero tú no eres consciente. ¿Por qué? Porque no has desarrollado una conciencia. No has pasado de un estado de conciencia a otro. Por lo mismo tú sigues vibrando esa vibración. Y la importancia de todo esto es que cuando tú te levantas de tu cama y eliges las emociones o los pensamientos que tienes en ese día, así mismo vas a ver el día, bro, con esa misma percepción. Te vas a poner como unos lentes, ¿no? Entonces, bajo esos lentes tú vas a ver la realidad. Eso es lo que la gente no entiende. La gente se pone los lentes del victimismo todos los días porque no son conscientes de sus pensamientos, no son conscientes de sus emociones. Por lo tanto, la percepción que tienen acerca del mundo es victimismo, tío. Van a quejarse del empleo que tienen, del dinero que están ganando, de la pareja que tienen, de los problemas, de su familia, de sus hermanos, de sus vicios. Se quejan de todo, tío. ¿Por qué? Porque en la mañana que ellos se levantan de la cama, se han puesto sus lentes, bro, porque han estado vibrando esa vibración. Entonces, no los puedes sacar de ahí, tío. No los puedes sacar. Entonces, es muy importante establecer hábitos, familia. Buenos hábitos que nos saquen de ese tipo de conciencia. Vamos a darle para adelante, familia. Ahorita les dejo nuevas grabaciones. Bueno, familia, como no está abierto el gym, pues nos venimos aquí a un parque, ¿no? Literal que a mí me, a mí me vuela la cabeza correr, bro, en la naturaleza, ¿no? Y por eso, también me encanta el gimnasio, de puta madre, ¿no? Pero correr es uno de mis hábitos favoritos. Y ahorita vamos a tirar cardio aquí. Vamos a correr, vamos a meter la primera sesión del día. Son las 5.35 de la mañana. Vamos a darle hasta las 8 de la mañana. Vamos a ir al gimnasio a meter la segunda ronda. Vamos a meter hoy cuerpo completo, full body. Y vamos a darle, familia. Aquí les dejo un pequeño, unas grabaciones, ¿no? Let's go. Familia, son las 6 de la mañana con 8 minutos. Vean qué vista tan hermosa tengo por aquí. Aquí es una orilla de la playa. Por allá está Sunny Island. Este parque me encanta. Está brutal para hacer fucking cardio, bro. Aquí me gusta mucho. Literal que aquí es donde vengo a meditar, a leer, a escribir. Me gusta mucho esta universidad. Aquí es donde yo trabajo, bro. Aquí hay un espaciado, ¿no? Para trabajar. Hay una oficina, ¿no? Entonces, familia, vamos. Estos son mis hábitos. Me acabo de levantar a las 5 de la mañana. El gimnasio estaba cerrado por Holiday. Me vine mejor a correr. Ahorita ya me aventé un poco de tramo de cardio. Hice burpees. Me elevé la frecuencia. Familia, esto es lo que más importa. Elevar la frecuencia. Elevar tu vibración. Por ejemplo, si te levantas cansado, bro. Si te levantas con emociones negativas. Estás vibrando mal, bro. Estás en un estado de vibración, de conciencia muy bajo. Entonces, lo único que te puede elevar la vibración es... Si ya tienes un maice correcto, ya es muy difícil que no puedas elevar la vibración. Por sí solo, bro. Pero cuando no tienes el maice, tenéis que ir a hacerte un poco de ejercicio. Una meditación. Tomarte un vaso de agua bien pura, bien alcalina. Con un limoncito. Leerte la Biblia. Ponerte un video motivador. Caminar en el pasto. Caminar un poco. Tenéis que desarrollar la mente, bro. Yo creo que la mente es el arma más poderosa que tenemos en el mundo. Sinceramente, yo la he ido desarrollando poco a poco. Gracias a que me he metido a esta formación. Y puedo entender cómo funciona la mente, ¿no? Pero sinceramente que... Si no sanaís tus heridas. Si no sanaís esas emociones. Obviamente que todos vamos a seguir viéndolo reflejado en el exterior, bro. Vamos a seguir viendo esa herida en nuestro jefe. En nuestra familia. En nuestro empleo. En nuestra mamá. En lo que ganamos. En el dinero. En nuestro desarrollo personal. Por eso es muy importante sanar, tío. Yo ahorita estoy en un proceso de sanación. Estoy bajo terapias. Estoy bajo... Experimentando todo tipo de sanación, bro. ¿Por qué? Porque yo quiero sanar, tío. Yo quiero reflejar todo. Un nivel de conciencia alto, bro. Para que puedas... Puedas sanar a mis generaciones, tío. Y ya no dañar a mis nuevas generaciones. Entonces, como te digo, no tenéis que echarle la culpa a nadie, bro. Tu mamá no es la culpable de tus heridas. Ni mucho menos tus jefes, tu hermano, nadie. Tú tienes que responsabilizarte de las heridas que tienes. Por eso tienes que ir a... Tienes que hacer el viaje del héroe, el viaje de tu interior. ¿Y cómo se hace eso, José? Entonces, muy importante el perdón. Siempre perdónate a ti mismo. Perdónate por lo que ha pasado, por el pasado. Perdonar siempre, porque el perdón es la liberación del alma. Es la que nos libera de todo tipo de remordimiento. De todo tipo de malos pensamientos negativos. Y es la que libera el alma, tío. Si tú no te perdonas a ti, nadie lo va a hacer. Ni Dios te va a perdonar. Porque Dios, muchas de las veces, la mente, el ego, piensa que hay separación. Pero no. Dios es la unión. Dios es nosotros. Dios está en la conciencia. Pero por lo tanto, si no te perdonas, Él tampoco lo hará. No te podrá liberar de esa mente, ¿no? Entonces, vamos a perdonarnos, a practicar el perdón todos los días. A sanar esas heridas emocionales que tenemos. Para poder conectar con nuestro interior. Poder sanarlo. Y poder crear una nueva vida, habrá una nueva realidad. Ya está amaneciendo, familia. Seguimos dándole duro. Creo que son las casi 7 de la mañana. Y hemos metido tanto cardio. Me gusta hacer cardio mucho. Siempre me ha gustado. Yo toda la vida he mantenido el cardio. Sinceramente, es uno de los hábitos que más me ha impactado en la vida. Que siempre me eleva la vibración. Bueno, vamos a darle un poquito de Mindset. Vamos a dejarle esta clase de Mindset mientras camino. Les voy a dar una clasecita aquí de Mindset. Bueno, vamos a empezar. Familia, para poder cambiar tu realidad, tenéis que cambiar primero esto. Y no estamos hablando de la mente. Estamos hablando de la observación y la atención. Que son dos herramientas muy poderosas que yo siempre las menciono en todos mis videos. No sé si por ahí nos han de ver los shorts que voy subiendo. Estoy aportado, pero vamos a darle. Ok. La atención es energía. Cuando hay un área de tu vida que te está hablando. Cuando tienes un problema financiero, un problema con tu relación de pareja, un problema con tu físico, una enfermedad, cansancio, baja energía, malos hábitos, te drogas, fumas, tomas alcohol. No es más ni menos que la vida manifestándose en ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para hablarte. El ser humano a veces no es consciente de cambiar. No cambia. ¿Por qué? Porque no hay una acción, no hay observación, no hay atención. Entonces, lo que hace la vida es cambiarte, bro, a través del dolor. A través de ese mismo dolor que estás atravesando. Hasta que no haya un bajón emocional que digas, puta madre, ya sobra, ¿no? Ya no aguanto esta enfermedad. Ya no aguanto esta mala energía. Ya no aguanto a mi jefe. Ya no aguanto ganar este tipo de dinero. Ya no aguanto con esta mentalidad negativa. Ya no aguanto con esta pereza. Ya no aguanto con esta procrastinación. Ya no aguanto con esta irresponsabilidad. Este alcohol me está matando. Estas drogas me están matando. Entonces, ¿qué hace la vida? La vida te lleva hasta el punto bajo de la vida, que es el bajón emocional, que todos lo hemos experimentado. Cuando tú caes en ese bajón emocional, tienes dos opciones. Dos. Eliges. El ser humano tiene el poder de elegir. Victimismo. O eliges ser el maestro. Tienes dos opciones. O conviertes esa herida en un don. O te sigues haciendo la víctima. El victimismo se va a seguir proyectando en tu vida. El victimismo es bajar energía. El victimismo es falta de conciencia en tu relación. Falta de conciencia en el dinero. Por eso dice Javi Rodríguez. Eleva tus niveles de conciencia y todo va a cambiar. Poco a poquito, tampoco no te digo que en tres, cuatro meses, en un año, tú vayas a ser un millonario. Eso es inútil, eso no es congruente. El cambio de conciencia te reconduce a ser una mejor persona, a ir a tu interior, a sanar esas heridas, a sanar esa mentalidad negativa que tienes de perdedor. Entonces, como consecuencia, obviamente que viene la atención y la observación. Entonces todo eso empieza a tener cambios a la percepción, a la percepción. No al mundo. El mundo nunca va a cambiar. Las personas mucho menos. Si tú quieres cambiar a una persona, estás en ego, bro. Estás queriendo controlar la realidad. Que tú no eres capaz de controlar solamente, Dios o el universo cósmico puede controlarlo. Entonces, lo único que cambia es la manera en cómo ves el mundo. Cuando tú ves el mundo desde la responsabilidad y desde el amor, por consecuencia, todo lo que vas a proyectar en tu vida va a ser eso, bro. Vas a ser una persona más responsable, más inspirador, mejor energía. Vas a ser un ganador, tío. Entonces, solamente es que hacer un cambio de percepción. Aceptar lo que tenemos delante de nosotros. Es que es tan fácil aceptar que la gente no tiene, no tiene la fuerza de voluntad, tío, de aceptar lo que está transitando en su vida. Por eso la gente se queda atrapada en los problemas. Además, se queda atrapada en el alcohol. Yo he visto personas que ya no salen del alcohol, bro. Ni de la droga. ¿Por qué? Porque ya cuando tú caes en bajos niveles de conciencia, lo único que la conciencia busca es destruirse, bro. Destruirse ya para que desaparezca este plano físico. Entonces, por eso como consecuencia viene el cáncer, viene la cirrosis, viene la enfermedad de los pulmones. Todo ese tipo de enfermedades son enfermedades ocasionadas por emociones reprimidas a través ya sea de una adicción o de siempre huir del problema. No nada más de las adicciones se muere la gente. Yo he visto personas que no fumaron, que no tomaron alcohol y agarraron cáncer. ¿Por qué? Porque estaban reprimiendo el enojo. Estaban no aceptando un problema que tuvieron en su vida. Estaban engañando a su pareja, viviendo una vida de mentiras. Ocultando sus emociones y todo eso lo reconduzco a un cáncer, bro. Eso es real. Todo eso, las emociones te cambian tu ADN, bro. Y te lo pueden podrir en cualquier minuto. Entonces, es muy importante tener inteligencia emocional. Esto, siempre, esto. Esto es lo que te va a cambiar la realidad. Lo que te va a sacar del mundo pragmático. Lo que te va a sacar del sufrimiento. El dolor, no. El dolor es inevitable. Si tenés que sentirlo. Eso no va a ir a escapar. El sufrimiento sí lo eliges tú. Entonces, espero y esta clase les abra y les expanda la conciencia, bro. Aquí andamos caminando. Bro, ¿a poco no quieres cambiar tus hábitos? ¿No quieres ser una mejor persona? ¿No quieres ser un buen padre? ¿Un buen esposo? Estar saludable. Experimentar más dinero en tu vida. Ser el jefe de tu propio trabajo. Ser un emprendedor. Tener más energía. Si queréis experimentar ese tipo de cambios, déjame un DM, bro. Yo te puedo ayudar. Se puede hacer día gratis, bro. Te meto a Escuela de la Vida y te enseñamos a ser campeón ahí. Darle, familia. Por fin, ya hemos llegado aquí. Y desvamos a entender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal, familia? Aquí vamos a meterle la segunda sesión. Ya hemos llegado aquí al team. Literal que está solo. Como hoy es holidays, la gente no viene a entrenar, ¿no? La gente vive en la Matrix. Bueno, vamos a salir a ese cuento de la Matrix. Familia, literal que vamos a meterle duro. El día de hoy es entrenamiento en todo el cuerpo. Como hoy que nomás estoy entrenando tres veces por semana, estoy dando duro, ¿no? Estoy haciendo las cosas con excelencia. Entonces, esta es una de las cosas que la gente teme, ¿no? Que es el proceso. Es donde te tienes que entregar. Te tienes que dejar todo en el proceso. Y literal que venimos al gimnasio con la intención de elevar la vibración. No venimos con la intención de crecer los músculos. Esto no es la consecuencia, obviamente. Pero la intención es elevar la vibración. Estar presente. Traer la atención aquí a la hora. Para seguir creciendo a nivel ulterior. Seguir creciendo a nivel ulterior. Eso le llamo a nivel ulterior. Vamos a darle a favor. ¡Suscríbete! 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 A lo largo del día Yo no tengo ni un pensamiento negativo Y cuando viene el pensamiento negativo, ¿qué hago? Yo me repito a mí mismo en la cabeza Porque una Yo no me identifico con mis pensamientos Dos Yo no me identifico con mi cuerpo Tres Yo no me identifico con la mente Yo me he dejado de identificar Con muchas cosas Porque he trabajado mi autoconcepto Y he trabajado mi interior, ¿no? He trabajado la espiritualidad La espiritualidad es muy bonita La conciencia también Son dos cosas ligadas de la mano Que yo estoy adentrado en eso Pero, brother Eso no quiere decir que va a sanar tus heridas Muchas de las veces la gente piensa Que metiéndose la espiritualidad Al elevar tus niveles de conciencia Te va a sanar la herida No, bro, tranquilo Eso muchas de las veces A veces no se va de la herida Se hace más grande Te haces tú más grande que los problemas ¿No? Está bien Pero siguen estando ahí las heridas Entonces llega una persona Y te despierta otra vez la herida Que tienes Y empieza otra vez A culpar al mundo A sentirte mal A entrar en un bucle emocional Te empiezas a sentir mal contigo mismo A culpar Entonces es muy importante Sanar las heridas Identificar el enneagrama Ver cuál de tus heridas Es la que necesitas sanar, bro Yo tenía la herida El rechazo y el abandono Y aún la sigo sanando, bro Yo estoy en un proceso de sanación Yo no he sanado, tío Yo tuve una infancia brutal Que no culpo a mis padres Ni voy a culpar Ni hablar mal de nadie aquí Ni ofender a mi familia Pero yo tuve una infancia de la hostia, bro Vengo de una familia disfuncional, ¿no? Pero eso no me impide Eso no me impide A ser responsable yo de mis cosas Eso no es una justificación Para yo ser un mediocre Para irme a refugiar en el alcohol En las drogas Eso no va conmigo, bro Eso es seguir evadiendo la herida Eso es ser un irresponsable Eso es ser una persona Incongruente Inconsciente Eso no es Eso es victimismo Entonces Porque tú no te estás haciendo responsable De tus heridas Es muy importante Identificarlas Y luego, luego Empezar a trabajar en ellas Porque si tú las dejas ahí Vale, no pasa nada Pero Con el tiempo Se van haciendo más grandes Y va empezando Todo este problema Con las emociones Te vas a sentir insuficiente Cuando quieras emprender Cuando quieras tocar estos hábitos Te vas a sentir insuficiente O incluso No te vas a sentir merecedor Cuando te llegue el dinero Del emprendimiento Es muy importante Sanar, familia Entonces, familia Hasta aquí hemos llegado Ahorita me voy a poner a trabajar Voy a leer Voy a meditar Voy a empezar A sacar la formación Que voy a dar La masterclass hoy En Escuela de la Vida Conciencia Que es mi grupo privado Que es donde imparto La formación Las clases Para mis alumnos Entonces Voy a trabajar ahorita En mi desarrollo personal Esto es lo que a mí Me mantiene feliz Yo soy un puto Loco Por el desarrollo personal Me encanta la conciencia Me encanta la conciencia Me encanta seguir adquiriendo Mi habilidad de comunicación Me gusta mucho El tema de la mente Me gusta mucho El tema del desarrollo personal Espiritual La psicología La psicología analítica El famoso Carl Jung Las sombras El ego Yo soy un apasionado Por eso Yo estoy trabajando duro en eso Y muchas de las veces Como dijo mi mentor Tú dale al mundo Eso que tú crees que le falta ¿Y qué crees que le falta al mundo? Bueno Bajo mi percepción Porque obviamente todos Vemos el mundo De diferente percepción De diferente estado de conciencia Entonces Yo veo al mundo De esta manera Al mundo le falta Responsabilidad Le falta Responsabilidad Ser responsable Con las cosas Y con las heridas que tiene Para que ya no dañe A sus generaciones No dañe el entorno Porque cuando tú Despiertas la conciencia Obviamente que todos ganan Tío Es otra conciencia Más despierta Otro mentor Otro coach Que va a dar un Que va a ser un líder Que va Que va A liberar a muchas personas Entonces Cada vez que yo Cambio una mente Yo gano Yo gano Y gana él Y gana mucho Gana su entorno Y gana mi entorno Entonces Es muy importante El poder identificar ¿No? Identificar las heridas Tío Las heridas Que vayas teniendo Por ejemplo En este caso Yo Yo era muy irresponsable ¿No? Por eso evadía mi herida Con el alcohol Con las drogas ¿Por qué? Porque sinceramente Yo no sabía nada de esto Bro Yo no tenía una conciencia Como la tengo hoy ¿Por qué? Porque nada En mi familia Nadie me enseñó emociones Nadie me enseñó responsabilidad Y por eso yo Recurrí al alcohol ¿No? Porque mi vida era muy Mi vida era muy aburrida Tío Escapaba la realidad Entonces Pero eso no quiere decir Que yo Tenga que culpar a mi papá A mi mamá A mis hermanos A mi entorno Eso jamás Jamás De los jamases Me voy a victimizar Yo odio el puto victimismo No es que lo odio Ya he integrado la sombra He aprendido A integrarlo Lo odio desde el amor Entonces Yo odio que una persona Venga y se haga la víctima Diga que Aquel tiene la culpa El mundo tiene la culpa Si alguien viene a mi coaching Y me dice José Es que por la culpa De mis padres Yo no puedo sanar esta herida Bro ¿A quién fucking Le estás echando la culpa? Nadie tiene la culpa De tus heridas Tío Tú tienes que hacerte responsable Eso es lo que le falta A las personas Hacerse responsable Entonces Eso es lo que yo he visto En el mundo Bueno Se ha cortado Pero como les platico Cada vez que yo salgo Al mundo Literal Yo veo mucha irresponsabilidad Tío Y eso a mi no me afecta Yo he trabajado Mi interior He trabajado mis heridas No me afecta Pero yo sigo viendo El victimismo De las personas Sigo viendo Como las personas Se quejan De su empleo Las personas Se quejan De la pareja Se quejan De sus padres Del dinero que ganan De su jefe Se quejan Del mundo De De la Del gobierno Se quejan Absolutamente De todo Bro Y eso es lo que A mi no me fucking Gusta Bro ¿Me entiendes? Si tan solo Dejaras De juzgar De criticar Y también De victimizarte Te lo aseguro Que tu realidad En un par de meses Cambia Y no te digo Te vas a hacer Millonario Vas a tener Ambos Como liados No bro Eso no va a pasar Lo que va a pasar Es que vas a hacer Un cambio De percepción De como ves La realidad Ahora Desde como La ves Con estos ojos Cuando tu hagas Este cambio De percepción Que obviamente Que todo viene Desde adentro Desde el estado De conciencia En el que vas a estar Desde la aceptación Obviamente Que tu realidad Va a cambiar Vas a empezar A mejorar Tus relaciones Con tu pareja Con tu entorno Que tienes ahí A un lado Con el dinero Cuando una persona Se hace responsable Se libera Empieza a despertar La conciencia Pero es imposible Que se quede Como empleado Y si es un puto Empleado Va a ser el mejor Va a ser Un excelente Empleado Y va a ganar Muchísimo dinero Es imposible Que una gente Que despierte La conciencia Se quede pobre Bro Eso es imposible ¿Por qué crees Que ahorita Hay muchos Millones de emprendedores Ya? Porque están Despertando la conciencia Tío Están teniendo Una relación En su interior Súper sana Están sanando ¿Por qué crees Que van Llevan Los emprendimientos Al tope? Porque están sanando Bro Aquí es donde Se encuentra todo Vuelvo y repito Nada De tus problemas Están afuera Si tienes un problema Con el dinero Con tu esposa Con tu Con el alcohol Con las drogas Con las relaciones Bro Ve a tu interior Ve aquí Ve Escucha Tu conciencia ¿Qué es lo que Te trata de decir? Transforma Esas heridas En dones Bro Y entrégaselos Al puto mundo Vuelvete Un puto responsable Hazte consciente De lo que Necesitáis Cambiar En tu vida Y verás Cómo la vas A reventar En todas Las áreas Y me da Igual Que seas Un empleado Si tú Levas tus niveles De conciencia Y despiertas La conciencia Tú vas a ser El mejor empleado Que hay Ahí en tu entorno Y todos Van a querer Ser Un empleado Como tú Y tú vas A facturar Millones de dólares No le dices Que seas un empleado Bro Te vas a llegar A adueñar De No sé En lo que Fucking trabajes ¿Me entiendes? Entonces El despertar De la conciencia Se ha vuelto Se ha vuelto Una de las cosas Más chingonas Para el ser humano Que es saber Y aceptar Que no somos Perfectos Aunque estemos Despertando la conciencia Nos equivocamos Bro Yo sigo siendo Un imperfecto Yo la sigo Cagando Yo sigo Haciendo tonterías Bro Sigo siendo Un desordenado He aprendido A estar en paz Con eso Es lo que me distingue Que mis emociones Ya no dependen De eso Ya no Ya no dependen De lo exterior Ya no dependen De mi emprendimiento Ya no dependen Ni de un Libro Aquí tengo Al famosísimo Curso de milagros Y me da igual Tío No depondo Ni de mi mentor Javier Rodríguez Es uno de los mejores Mentores Bro No necesitáis Nada de esto Yo te lo aseguro Lo único Que tenéis Que escuchar Es a tu conciencia Escucha Tu conciencia Quédate en silencio Un puto día No juzgues No critiques No hables No te victimices Pídete perdón A ti No le pidas perdón Ni a tu mamá Ni a tu papá Ni a Dios Pídete perdón A ti Bro Y vas a ver Cómo tu realidad Empieza a cambiar Empieza a entrar Un estado de conciencia De amor Vas a ver Qué tan bonito Es estar en ese estado De conciencia Familia Me despido Espero Y esto les eleve La conciencia Y si queréis Hacer un cambio Si queréis Dejar de juzgar De criticar A los demás De envidiar Dejar de ser Un inútil Dejar el alcohol Las drogas Las relaciones Tóxicas Quieres controlar Tus emociones Quieres controlar Tu pensamiento Vibrar alto Ser una persona Consciente Un observador Observante ¿Cómo se le llama Ese? Observador De lo observado No recuerdo bien Pero en la metafísica Así le llama Entonces Si queréis Ganar Queréis ser una buena Persona Una persona Un buen padre Un buen hermano Un buen hijo Un buen empleado Un buen emprendedor Bro Déjame un DM Aquí te dejo Mis redes sociales Si queréis ganar Queréis Echarle huevos Ser responsable Aquí no vinimos Por los músculos No vamos a ir Al gimnasio Por los músculos Vamos porque Somos personas Conscientes Y responsables Nos hacemos valer Por la responsabilidad Que estamos Ejerciendo En el mundo Entonces Esta es la clave Hazte responsable De todo lo que tienes En tu entorno Porque recuerda Todo lo que tienes En el entorno Es Un reflejo De tu conciencia Por lo tanto No debéis De culpar a nadie Hazte responsable Valga la puta Rebundancia Hazte responsable Hazte responsable 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 Acepta Tus lados oscuros Acepta Que necesitas cambiar Acepta Tus emociones Negativas Tanto positivas Déjate De De tonterías Déjate De llevar Por las Circunstancias Que estás atravesando Que la gente Es egoísta Oh si Que yo tuve Una vida dura Bro A la conciencia Al universo Le da igual Para todos Es una conciencia Es una conciencia Bro Estamos en un par En un mar Perdón Interconectados Todos somos Una conciencia Todos somos Lo mismo Somos una conciencia Experimentando Un cuerpo Tú tienes El poder Bro Eres un pedacito De Dios Pero no sabéis Manejar esto Ni sabéis Cómo Manejar Las emociones ¿Cómo quieres Escuchar a Dios A la conciencia? Si la intuición Llega por la conciencia Llega por el sexto sentido Que es la Las emociones Nadie sabe Cómo Manejar las emociones Por eso Nadie escucha a Dios Nadie escucha Su conciencia Si todos escuchaban Su conciencia Y vieran despertar Cada Cada día Esto es muy importante Bro Responsabilízate Con eso te digo Todo Con eso vas a tener Un despertar de conciencia De conciencia Múltiple Entonces Muy importante Familia El victimismo Es una de las cosas Que más mata A las personas Juzgar y victimizarse Y culpar A los demás Es la Peor Tontería Que puedas hacer En este mundo Culpar a tus papás A tu jefe Al entorno Que tienes Que puto Irresponsable Eres Tío Entonces Familia Nos vemos En el siguiente Video Aquí voy a dejar Unas tomas Ahorita voy a dejar Unas tomas De cómo hablo Con mis alumnos Y Y nada Familia Nos vemos En el siguiente Video Y recordar Responsabilizarse Nunca les voy a Dejar de hablar De esto Porque esto Imparte mi formación Mi formación Se llama Escuela de la vida Conciencia Y te enseñamos A ser responsable A través de la Observación Y la atención En las áreas Que necesitáis Esto Estas dos herramientas Y ya Si queréis cambiar Déjame un DM Déjamelo Aquí abajo En los comentarios Si necesitáis un cambio Nos vemos familia En el siguiente video No hay nada Gracias Pero Vamos a poner Un cagadre Y cómo está Eso uno Poniendo el trabajo Poniendo el trabajo Ah bro Educándose Leyendo Haciendo las cosas Bien Porque En la escuela Le va bien Me falla Y